bienvenidos bienvenidos a otro videito más de leña a los suscriptores les ha gustado regalarle leña a varias familias y el día de hoy les va a tocar a unas familias bien pero bien especial entonces queremos como que explicar un poquito acerca de los precios de la leña que en alguno de los casos y dependiendo el dueño pues tiene variación de precios en cuanto leña a doña rosa viuda pero en donde yo fui a comprar la leña me la dieron a 160 sin rajar porque la leña rajada cuesta más caro qué precio tiene la leña rajada aquí en jabalí la leña rajada está 275 275 y si ya es para otro lugar la están llevando a 350 si no la llevaron nosotros si no la lleváramos porque yo llevé una para la nueva de jabalí para la nueva y me salió en 350 a la nueva pero ya para el rosario no sé si cambiaría el precio ya rajada la leña y esa no te la llevamos nosotros no no era para acá del canal ajá pagaste viaje exacto entonces con viaje sale así en lo que nosotros hacemos es no cobrar el viaje aparte que la variación de precios también tiene que ver cuando está rajada pues ya es más cara a 275 cuando está así en trozos pues el precio que lo va a dar el día de hoy amalia es de 160 160 porque hay amigos no rajada en trozos hay que pagar para rajarla entonces también tenemos que decirles de que el día de hoy vamos a comprarle la leña a amalia amalia tiene de venta esta leñita amalia cuéntanos si pues este lo hice porque ahí donde tengo la construcción ahí sí que obligatoriamente me tocó que botar un árbol ajá un árbol entonces yo tengo esto porque yo casi no ocupo leña por eso la voy a vender porque yo uso más gas entonces digo yo se va a quedar ahí se va a arruinar y ahorita que venga el invierno se va a bajar y se va a arruinar eso ya le serviría para comprar su silencio ya eso ya lo ocuparía yo para comprar gas por eso lo tengo ahí en venta ahorita así que entonces el día de hoy vamos a a llenar dos carros de leña amalia vende leña también esto es lo único que tienes que puchica como no me enteré antes amalia mi mamá necesita leña y ahorita ya ya está comprometido el negocio va y se ve que es buena leña o para hacer ahí en la carnita asada el día dominguito bueno muchachos quiero decirles de que el día de hoy van a ver dos familias beneficiadas así que quédense para el próximo vídeo y se van a dar cuenta de quién estamos hablando sí o no esperamos que vean los siguientes vídeos porque va a estar bueno y cómo te sientes amalia feliz contenta bendecida cómo ha sido tu experiencia ya que dos semanas de aquí no la verdad muy muy bonita ya me acople bastante a los compañeros y ellos también que son bien como le dije bien amigables y buena onda les digo yo porque si le apoyan a uno en lo que ellos pueden igual gracias también charly por la oportunidad y la verdad a mí sí me me ha gustado estar aquí espero quedarme por mucho tiempo pero no me digas que no me vas a abandonar yo ahí no voy a decir nada porque uno nunca sabe se dice eso lo dios sabe y eso es cierto uno a veces dice las cosas pero uno no sabe qué puede suceder el día de mañana solo dios ajá entonces mientras estamos pues hay que echarle ganas hay que echarle ganas y a trabajar mire yo dije que me iba a quedar 10 años 10 años ya viene la bendy cada día crece más y es verdad y es bien notorio entonces pues bueno y la experiencia de shenny pero la verdad bonita bonita que ponga hombre no vaya para allá ay de veras bonita tiene una gira pues gracias ahí a todos los suscriptores que han dejado sus buenos comentarios también y para mí es una experiencia bastante diferente verdad ya que en cada trabajo uno toma nuevas experiencias y creo que acá en el canal lo que yo estoy aprendiendo y voy a ir conociendo sé que me va a ayudar tanto en mi futuro y tanto en mi vida diaria verdad entonces agradeciendo a Charlie por verme dar la oportunidad aquí en el canal y espero también verdad poder dar lo mejor de mí echarle ganas al trabajo verdad que eso es lo que se necesita no verlo como una obligación ni como un trabajo sino que ya agarrarlo con amor y paciencia dijo y espero también quedar y dar lo mejor y gracias ahí a cada uno de ellos verdad porque ellos a veces uno no sabe ellos le dan un conocimiento y lo apoyan a uno entonces siento que hacemos un buen equipo y que cada día pues vamos a ser mejor ah pues chica esta bien esta bien y pregunta para las nuevas se esperaban tener un grupo como nosotros la verdad no no la verdad no yo como le digo nunca he trabajado así en grupos es la primera vez que yo trabajo así en compañía de muchas personas va y si una experiencia bastante diferente nueva y calidad para mí si pues entonces y los integrantes viejos que dicen que se acerquen un poquito a mí me gustaría escuchar cuál ha sido la experiencia de ellos con las nuevas bueno vamos a ver Carmen ahí resumidamente que nos dice el día de hoy acerca de las chicas que se han quedado pues cada uno tiene diferente forma de cómo llevar las cosas verdad porque en cuanto yo entré pues yo no sabía nada 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 me sé de cero en cuanto a Jenny pues ella tiene una experiencia además tiene una idea de lo que se hace de lo que es grabar vídeos ajá ajá y pues yo he visto también que a Mania le ha echado ganas también a Jenny de igual forma ajá y como decimos cada quien tiene lo suyo ajá y pues así es como se forma el equipo a veces una persona opina esto la otra esto y así hasta que vamos a uno y en lo personal como lo has tomado vos pues bien bien y como te lo dije fue al principio cuando Amalia se acercó diciéndome acerca de lo que ella necesitaba ajá a pedir chance a pedir chance y pues también te dije a vos en el aspecto de lo que ella estaba pasando y pues gracias a Dios ma le dije que sí Dios sabe por qué hace las cosas sí usted solo echele ganas y va a ver luego que se va a quedar aquí sí sí ya se está viendo de ella depende sí así es y la Mercy bueno la Mercy ha convivido muy poco pero me imagino que tiene algo para decir ajá siempre tengo algo para decir soy nueva o soy no soy nueva no me recuerdo eh pues que a decirles a ellas ajá ajá ok pues que le echen ganas no es fácil acoplarse a un trabajo es algo difícil porque siempre que uno entra pues ya hay personas eh antiguas que a veces uno anda ahí y molestan y uno no haya ni que decir o ala porque no estuve no estoy presente pero es cuestión de ir haciendo las molestaderas acoplarse al trabajo y acá pues nos llevamos bien todos y en lo que podemos pues les ayudamos a como el equipo ajá porque el equipo es difícil para un nuevo armarlo y desarmarlo ajá pero ahí le vamos ayudando porque una vez yo fui a una panadería ajá y había una muchacha nueva ajá yo creo que lo expliqué porque fue una compra que yo hice para acá y ya había dos hermanas que ya llevaban tiempo ahí ajá y la muchacha no podía hacer la factura y la otra no no le quiso ayudar y se fue una hermana para adentro y le dijo que se saliera y que la dejara sola entonces en mi aspecto y como cliente pues no me gustó la actitud de ella porque todas hemos sido nuevas en un momento y necesitamos también de los viejitos pues que nos apoyen y nos orienten entonces pues acá en lo que podemos les ayudamos y ahí en lo que se va mejorando pues también se lo hacemos a ver y en lo personal pues se ven buenas personas y nos llevamos bien ok así que le echen ganas caen bien la verdad que sí como hemos dicho yo creo que todo hemos aprendido pues yo también agradezco mucho las personas que me enseñaron y pues ahora yo he hecho lo mismo verdad acá no ha venido pues he apoyado así como me apoyaron a mí y pues la verdad que son pilas también pues se han acoplado muy rápido y la verdad que lo bueno que ellos tienen que uno les dice algo pues se dejan llevar va ajá entonces eso es lo bueno porque cuando hay personas que no se van a llevar cuesta pero ellas pues ya se acoplaron y se van acoplando poco a poco yo sé que no todo lo sabe uno porque cada día pues va aprendiendo algo nuevo sí hasta nosotros mismos pues nos ha costado y vamos aprendiendo algo nuevo siempre va y pues que bueno que estén acá y pues bienvenidas y ojalá que se queden va que estén aquí para quedarse va y que sean como dirijan los sectores uno de los duros que somos del grupo más viejito ajá entonces bienvenidos casi los tres años casi los tres años entonces ojalá que ellos también puedan decir lo mismo más adelante va sí entonces pues bienvenidos y los vamos a apoyar en lo que podamos y estén en nuestros alcances va claro claro y el Raulín como yo soy nuevo igual que yo que le eche ganas sí papá Luchón no pues yo le digo a las personas que le echen ganas tanto como se le he echado la mando a Mercy, Carmen tanto como la echaron a mí, al Alfonso en algún momento todos fuimos aprendices y pues hay que tratar a las personas mejor de como nos trataron así es en base a eso se les dice las nuevas que se les aprecia mucho va le han echado ganas se les nota el entusiasmo que tienen en cada momento que que han vivido cada segundo que han vivido ahorita no se dicen los meses porque no son meses va son semanas semanas días y minutos entonces pues en base a todo eso échenle ganas siganle echando ganas así como han venido desde el primer día y pues felicitaciones porque se les ha visto bastante el proceso se les ha visto la buena actitud y las ganas y todos como venimos hemos venido con necesidades diferentes pero tenemos nuestras necesidades exacto y así como Amalia hay que ayudarle más ¿verdad? porque como ella siendo madre de tres niños soltera pues se requiere un poco más de ¿cómo le dijera yo? coraje de coraje de que uno la anime ajá porque no es fácil ah sí me imagino porque yo yo quizá no no tuve los míos como se decía mis hermanos pero yo a veces me sentí así muy sola muy sola y yo sentí algo aquí cuando entré al canal muy muy bonito sí pues tenía un motivo por el cual echarle ganas y hasta hoy día aquí estamos con las mismas ganas de seguir superando ese uno así es pues amigos quiero decirles de que este es el grupo Xochapín renovado renovado vean vean aquí ya se alcanzan a ver todos tenemos a Raulín Alfonso Mercy Jenny Amalia y Carmencita ellas son del equipo Xochapín de como dicen los suscriptores Los Ángeles de Charlie ahora son cuatro son seis seis Ángeles de Charlie y a yo que soy el Charlie ajá entonces en cuanto podamos encontrar a un hombre que veamos de que pues sea el indicado pues lo vamos a meter al grupo porque sinceramente nos hace falta un hombre y yo se lo dije a Amalia en la transmisión en vivo pero como llegó una mujer pues con necesidad le dimos el trabajo entonces así que en caso de que podamos encontrar es que encontrar un hombre indicado no es tan fácil cuesta increíble pero muchas personas dicen que este no es trabajo o algo así pero yo creo que a todos los que han pasado aquí pues si las que están también así como Jenny y Amalia se han dado cuenta que el trabajo que hacemos acá no es fácil no es fácil pues se va a quedar hay que ser sincero así es entonces nos vemos en un video próximo